¿Y qué pasa, fanboys y Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like. Espero que este vídeo llegue a los mil likes. Y atentos, amigos, porque se anuncian los juegos del Xbox Game Pass para el mes de febrero y son una auténtica locura, amigos. Son una auténtica locura. Tendremos The Division 2, sí, amigos. The Division 2 llegará el Xbox Game Pass. Pero no solamente llegará The Division 2. También tendremos Breakface. Pero atentos, amigos, porque también tendremos Tom Crazy, Ghost Recon, Breakpoint. Y por último, y para mí el que es la bomba de las bombas, tendremos Sekiro. Sekiro, sí, amigos. El mejor videojuego del pasado año 2019 llega al Xbox Game Pass. Madre mía, amigos, ostras. Vaya pasada con el Xbox Game Pass, señores. Vaya pasada con el Xbox Game Pass. Por favor, quiero que lo compartáis con todo el mundo. Quiero ver cómo arden los fanboys de Sony a ver los megajuegazos que vamos a tener en el servicio del Xbox Game Pass este próximo mes de febrero. O sea, son una auténtica locura. Realmente, con la llegada de The Division 2. Luego también, con la llegada de Sekiro. Madre mía, señores. Madre mía, señores. Son una auténtica locura de videojuegos. O sea, realmente, o sea, realmente Microsoft se lo está currando enormemente con el Xbox Game Pass. O sea, yo hace un montón de tiempo que no me gasto. En tema de juegos físicos, en Xbox, vamos, hace un montón de tiempo que no me compro videojuegos. O sea, realmente, es que, señores. Pagando la suscripción del Xbox Game Pass, ya vas, mega servido. Tener en cuenta, ¿vale? Que tenemos todos los juegos exclusivos de Xbox siempre están en el servicio. ¿Vale? Eso no cambia. O sea, los exclusivos, todos los que hay ahora y todos los que llegarán, siempre estarán en el servicio del Xbox Game Pass. Más aparte, tenemos juegos de la talla como el último Tomb Raider. Tenemos juegos de la talla como el Metro Exodus. Tenemos juegos de la talla como David McRae 5. Y ahora, amigos, vamos a tener The Division 2, que es un videojuego bastante reciente. Vamos a tener Tom Crazy, Ghost of Recon, Breakpoint. Y, sobre todo, el mejor videojuego del año pasado. Sekiro, señores. Sekiro. O sea, es una auténtica maravilla, señores. Es una auténtica maravilla lo que está haciendo Microsoft con sus usuarios. Una auténtica locura, señores. Bestial. O sea, el trabajo que está haciendo Microsoft en la división de Xbox con el servicio del Xbox Game Pass es el sueño de cualquier videojugador. O sea, realmente, ya les gustaría. Ya les gustaría. A los fanboys de Sony, tener un servicio como el Xbox Game Pass. O sea, ya les gustaría, señores. Es que es bestial, en serio. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada, señores. O sea, el Xbox Game Pass es, sin ninguna duda, y esto no lo puede debatir ningún fanboy de Sony. O sea, el Xbox Game Pass es el mejor servicio jamás creado para una compañía de videojuegos y para una consola. O sea, realmente, en este caso, somos la envidia de los fanboys de Sony. El Xbox Game Pass es una auténtica locura, señores. O sea, solamente por el servicio del Xbox Game Pass ya merece la pena tener una consola de Microsoft. O sea, realmente, o sea, ¿vosotros sabéis cuánto dinero te puedes ahorrar? O sea, es una auténtica pasada, señores. Es una auténtica pasada. Antes de que no existiera el Xbox Game Pass, yo me compraba todos los exclusivos de Microsoft. Todos. Más aparte, los juegos multiplataforma, porque en la One X es donde mejor lucen. Y ahora, amigos, tenemos todos los exclusivos en el Xbox Game Pass. Y aparte, los juegos multiplataforma, o sea, los triple A, juegazos como The Division 2 o Sekiro, también en el Xbox Game Pass. O sea, es que hay que ser muy tonto para no comprarse una consola de Microsoft solamente por el servicio del Xbox Game Pass. Es que si me pones la balanza entre elegir una consola de Microsoft o una de Sony, obviamente me voy a comprar la de Microsoft. Y bueno, reventa el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox, y sobre todo para que velardele a los fanboys de Sony. Y déjame en los comentarios qué os parecen los títulos y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.